Hola, hola, aquí estamos en la tienda Michael Hills Relojes, quien se ha vinculado a la ruta Tulite de Hectorino MTB, gracias Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y estamos invitando a todos nuestros amigos del MTB, el grupo de Valle Cauta y otros en parte de esta hermosa ruta Tulite el 3 de diciembre, para que se vinculen en este propósito de que todos participemos aquí con nuestros amigos de Hector en la ruta y vamos a acompañarnos y vamos a enseñarnos en este evento con Michael Big Watch. Bueno, a darles un abrazo, a darles estos hermosos regalos que tendremos el día del evento Ruta Tulite en Costa Rica y Nebra Valle. ¡Te esperamos! ¡Tres de diciembre y no se olviden! ¡Chau!